Conmovido y triste por la muerte de Brian Borges, Luis Fernando Chavarría observa este guante que portaba su sobrino en el momento del accidente y que quedó en el lugar de los hechos. Lo recuerda como a un joven talentoso y con proyección profesional en el ciclismo. El futuro de él era ser un ciclista profesional, buen hermano, a las 4 de la mañana ya estaba en su bicicleta, saliendo a montar su bicicleta ya. Una de las hipótesis que manejan sus familiares y amigos es que el joven venía por esta vía y al encontrarse el barro, la llanta de la bicicleta deslizó, lo que le ocasionó que cayera a este boscolver de aproximadamente 4 metros de altura. Exactamente no sabemos de cómo ocurrieron las cosas porque no hay un testigo que nos diga más o menos lo que pasó. Se pudo haber ido a una cuneta que al parecer no cuenta con los elementos de seguridad. Los familiares y amigos del joven de 19 años esperan que las causas de su muerte sean investigadas por las autoridades. Nos dejó marcados a todos desde su partida. Al momento del hecho, Brian regresaba con un compañero del entrenamiento rutinario de 23 kilómetros con el que se preparaba para próximas competencias.